¡Oh, Vini! ¿Cómo estás? Hola, oficial sabelotodo. Vienes a fastidiarme, ¿eh? Sí. Él es un detective. ¿De qué? De narcóticos. Así es. Y quiero que todos sean muy amables y le digan a este maldito entrometido todo lo que desees saber. Oh, Vini, por favor. Escucha, no debes expresarte así, ¿sabes por qué? Porque tú y yo nos conocemos muy bien. Aún te chupabas el dedo cuando tu hermano ya se caía de hermio. Pero por esa razón no deberías hablarme así. Si mi hermano estuviera aquí, no te expresarías de esa forma. Pero no está. ¿Y sabes por qué no está aquí? ¿Por qué? Porque es un maldito cobarde. Por eso. ¿Lo sabes? Aléjate de mi camino. Oye, no maltrates a mis clientes, maldito. ¿Maldito? Mira a tu alrededor. ¿No es esto una profanación? Vete al diablo. Vení al corredor. ¿Cómo estás? No estarás usando la compañía telefónica para negocios ilegales, ¿verdad? Corredor es una actividad ilegal, Gino. Tampoco sabrás que Richie es el propietario de este lugar y que vende tóxicos aquí. Porque es un maldito que le gusta pervertir a los chicos. ¿Tóxicos? Nadie consume tóxicos aquí. No sabes nada. Te crees muy listo, ¿verdad? ¿Han visto a Richie? ¿Alguien sabe por qué Richie líquidó a Bobby Lupo? ¡Yo no sé nada! ¡Lárgate! Muy importante, con placa y arma. ¿Cuál es la clave? Sammy, ¿qué haces aquí? Pensé que eras amigo de Vito. Tengo muchos amigos. Frecuentas distintos grupos, ¿no es así? Sí. ¿Quién es esta chica? ¿Es tu novia? Dios mío. ¿Sabes una cosa, Valentón? ¿Qué cosa? Uno de estos días. Con esa boca te vas a meter en muchos problemas. ¿De dónde eres, mujercita? Teática. Sí. No puede ser de Brooklyn. No hablamos así. ¿Sabes a qué me refiero? Créeme, tatuaje. Ese sujeto no es nada sin esa placa y esa arma. No puede entrar aquí. ¡Sálgase! ¿Qué tenemos aquí, eh? ¿Qué es esta basura, eh? ¿De quién es este residuo? ¿Es tuyo? Si no tuvieras esa placa y esa arma, estos sujetos te habrían liquidado. ¡Sálgase ya! ¡Lárgate! ¿Sabes? Veo muchos recuerdos boxísticos. Aquí tenemos unos guantes, fotografías en donde quiera. ¿Quién es boxeador? Yo. ¿Eres boxeador? Sí. ¿Muy rudo? Sí, mucho. ¿En serio? ¿Qué puedes hacer? ¿Conocer? Sí. ¿Sabes, Vinny? Empiezo a ponerme de mal humor como si fuera provocado por las hormonas. No sé explicarlo. Tal vez sea mi necesidad de imponer mi voluntad, pero quiero que digas a todas estas mujercitas que suban a la mesa de billar. Oye, no te metas con mis clientes. Vinny, diles que suban a la maldita mesa. ¡Estás totalmente desquiciado! ¿Qué? ¿Pudiste matar a alguien allá arriba? Pero no hay nadie allá arriba. ¿Que no hay nadie arriba? ¿Cómo lo sabes? ¿Ya revisaste el lugar? No lo recuerdo. La única valentía que tiene es el arma y esa placa. ¿No crees? Te lo demostraré. ¿Eh? Aquí está mi arma. Estamos iguales, ¿de acuerdo? Y aquí está mi placa. Este es su trofeo. Este es su trofeo. Vengan por él. ¡Hazlo pedazos! Di a uno de tus malditos patanes que venga por él. Yo ofrezco cinco mil por esa placa, ahora mismo. ¡Cinco mil! ¡Quiero esa placa! ¿Alguien ha visto a Richie? ¿Alguien sabe por qué Richie liquidó a Bobby Lupo? Oye, maldito, ¿pretendes ignorarme? Solo dos cosas te detienen. El miedo y el sentido común. Y yo voy a hacerte pedazos. ¡Maldito, me arrancaste los dientes! Oye, Sticks, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Muere! ¡Muere! ¡A un lado! Trabajo con Don Vitorio y no puedes tocarme. Tienes razón, lo olvidé. ¡Vinny! ¿Cómo estás, amigo? Quiero hablar con tu hermano. Él también querrá hablar contigo y no te salvarás. ¿Qué intentas hacer, Vinny? Ahora di a tu hermano que le cortaré la cabeza y orinaré sobre él. ¡Díselo tú! ¿Alguien ha visto a Richie? ¿Eh? Voy a continuar viniendo hasta que alguien recuerde haber visto a Richie. ¡Vinny! ¿Alguien ha visto a Richie? ¡Vinny!